La vida solo quiere rock and roll, vámonos a ver, hey, tú no puedes estar bebiendo Y veo todos sus latidos, miles de suspiros de amor La vida encuentra solo su consuelo cantando canciones de rapaz Bailada en el universo entero que pueda calmar su dolor Sigue bajo ella siente la presencia de su amado tocando rock and roll Sigue bajo ella siente la presencia de su amado tocando rock and roll Sigue bajo ella siente la presencia de su amado tocando rock and roll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!